Ya hemos regresado de este corte de comercial para continuar con algo súper chévere que yo sé que les va a gustar mucho y hace tiempo no les traíamos. Así es Dani, como hace tanto no lo traíamos, esta vez viene como con fuerza, como de... Sí chicos, entonces espero que estén súper animados viendo la crónica de una jovencita que es bastante talentosa, que le gusta dibujar y lo hace demasiado bien. Así es, la verdad me gusta mucho el talento que tienen las personas respecto como al arte, a los deportes, todo eso me gusta mucho de todos los jóvenes. Bueno, pero entonces no esperemos más y conozcamos un poco del arte y de la vida de Estefanía. Yo sé que ella puede seguir adelante y tiene un muy buen futuro. Es una niña muy centrada en lo que a ella le gusta. Yo empecé a dibujar desde que estaba en el colegio. En primaria más que todo en una clase de artística nos pusieron pues como a hacer un dibujo. Nos estaban enseñando cómo dibujar con carboncillo. Y después de ese dibujo pues yo vi como que me gustaba y que era buena haciéndolo. Entonces yo seguí y seguí haciéndolo y practicando y mejorando y ahí vamos. Muchos años dibujé en carboncillo y pasé como dibujar a lápiz porque me gusta mucho la perspectiva, como las sombras, de dónde están los efectos de las luces. Y pero a medida que fue pasando el tiempo también dije no, también hay que dibujar a color y también estoy ensayando y practicando como nuevas técnicas y nuevas texturas y todo. No dejar a la pintura, que no dejar a lo que ella quiere hacer, lo que ella quiere ser en la vida para el futuro de ella. También quisiera que ella fuera una de las tatuadoras. Pues a ella le gusta el tatuaje. Básicamente o más que todo dibujo es rostros. Me gustan como las caras, los ojos, los labios. Me gustan como las formas porque cada persona es como un mundo diferente y dibujarlo siempre es como un nuevo desafío. Es algo muy difícil para mí, pero es algo que me gusta. También intento dibujar animales y prácticamente todo lo que a mí me gusta de la vida, del mundo, de la naturaleza. Lo más difícil para mí dibujar es las personas, como tratar de captar como esa expresión de cada parte del rostro, de los ojos. Bueno, teniendo su propio negocio de arte. La satisfacción de terminar un dibujo y que a las personas que se los voy a dar o a la persona le guste. Eso es como lo más emocionante de hacerlo y es un desafío todo. Aparte de dibujar a lápiz y a color y así, me gustaría aprender a tatuar. Porque me parece que es algo tan difícil y no es algo pues de que todo el mundo dice que uno, que todo el que dibuja también puede tatuar. Pero a mí me parece que es algo como tan difícil y a la vez como muy emocionante y es como un reto cada vez. Porque en un papel usted se puede equivocar las veces que sea, borrar y volverlo a hacer. Pero ya como quedar plasmado en la piel de una persona. Todo me puede inspirar, más que todo es eso como la música, las personas a mi alrededor, los animales. Todo me llena como de una vibra y me indican que no, que hoy tengo que dibujar y ese día lo dedico a dibujar. Es mejor dedicarse a hacer algo que sí le gusta, que algo que no, simplemente como por ese deseo de obtener dinero, algo material. También soy capaz de hacer decoraciones en cualquier material, murales y plasmar lo que ustedes quieren. Si quieren hacer un retrato suyo o de su hijo, de su mascota, lo que sea, yo también soy capaz de hacerlo y me pueden contactar. Como vieron, esto fue un poco la historia de Estefanía, que ella le mostró lo que ella dibuja, lo que le gusta hacer. Y la verdad es que tiene un arte muy bonito y como vieron, ahí les dejamos el número de ella por si quieren conocer y ver como el arte de ella. O mandar a hacer un dibujo con ella o pintar un mural o una pared de su pieza. Hay muchas opciones y ella sabía hacer de todo eso. Eso me parece muy, muy creativa a ella en todo esto, pues como pasar el contacto, todo lo que hace, todo lo que realiza. Es muy genial, muy genial. Bueno chicos, entonces para que se animen, si tienen un talento, explótenlo, denlo a conocer, así como Estefanía lo hizo. Y espero que les haya gustado mucho el programa de hoy. Con esta crónica lo finalizamos. Así es, pero no, les vamos a traer muchas más en próximos días, en próximos programas. Vamos a traer muchas crónicas así como esas que les gusten bastante. Así es chicos, pero entonces nos vemos en una próxima con más cosas chéveres, con más crónicas, con más top 5, con más diversión. Chao.